Let's continue worshiping our God by listening and meditating on the scripture today. If you want to listen today's sermon only in English, please just follow the link provided in the description of this video. Ahora sigamos adorando al Señor a través de el escuchar y meditar en la palabra del Señor. Este sermón también está solo en el inglés yendo al enlace que aparece en la descripción de este video. Bien, seguimos con nuestra pequeña serie de sermones titulada Jesús Extraordinario. Estamos meditando acerca de algunas de las historias o textos bíblicos que nos hacen pensar y reconsiderar que era la vida de Jesús después de su nacimiento, pero antes del inicio de su ministerio. No hay muchos pasajes bíblicos que hablen de la descripción o biografía de Jesucristo durante esas etapas de su vida. Sin embargo, podemos detallar algunos aspectos respaldados en diferentes versículos bíblicos acerca de esas etapas de su vida. Hablamos anteriormente de la infancia de Jesucristo, una etapa señalada en pasajes bíblicos de los diferentes evangelios, siempre demostrando que este pequeño, después de que fue bebé, este niño tenía algo más allá de lo común. Su vida no sería algo meramente ordinario. Por eso hablamos de esta forma extraordinaria de vivir que Jesucristo nos mostró. Esa forma tan especial que conllevaba para nosotros los creyentes entender quién era este Mesías, quién era el Salvador y todo, todo el respaldo que viene con el mensaje de comprender las oraciones de Cristo a través de la fe. Bien, ahora tocamos el punto de la adolescencia de Jesucristo en la etapa de la adolescencia concebimos hoy en día cuestiones culturales, sociales, muy probablemente distintas a el tiempo de Jesús. Recordamos que en el tiempo de Jesucristo, los judíos eran una nación que estaba aún bajo el gobierno del imperio romano. Entonces, aún con ello, Jesucristo y sus contemporáneos tenían, bueno, una diferente, un diferente alcance, una diferente mezcla inclusive de culturas, lenguajes, comercio, prácticas. A diferencia de, hablemos, unos judíos antes todavía mucho más atrás de después del exilio, una que fue un tiempo difícil aún de readaptación para los judíos como nación, pero al menos en una nación previo a ser gobernados por el imperio romano. Pues al menos una nación que preservaba siempre sus ideales, su religión, sus prácticas éticas, en fin. Ellos tienen el privilegio de seguir haciendo una nación practicante de su religión, de su creencia. Algunos, vamos a llamarle privilegios aún, sin embargo, ellos tenían que rendir tributo, aprendían ellos obviamente el latín para poder comunicarse. Y de esta manera había un empezaba o ya había desde antes inclusive una mezcla de diferentes factores que claro que iban a ser fundamentales para cuando llega el mensaje de Jesucristo en ese tiempo. Así que entendamos que la vida que tiene Jesucristo en su infancia, en su adolescencia, en su juventud y ya siendo una persona adulta, obviamente ni es lo mismo que pudiera ser para nosotros en esas edades descritas. Como tampoco para un judío antes del tiempo que el imperio romano estaba gobernando toda esta región, inclusive las tierras donde habitaban los judíos. Por lo tanto, vemos a un chico, como decimos en este primer punto, muy enfocado. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, nos trae a la primera historia de esa etapa de adolescencia de Jesucristo, o prácticamente la única que describe alguna edad, ya no siendo niño, pero tampoco el Jesús adulto que más adelante estaremos analizando. Este pasaje nos recuerda que sus padres tenían esta práctica de hacer conforme a la ley, conforme al ritual, conforme a la buena costumbre de su pueblo. Recordamos y honramos la posición de José y María, como bien señalamos en el sermón anterior. La importancia que era para ellos que su hijo o su familia completa, todos ellos crecieran bajo la ley, crecieran bajo el entendimiento de quién era Dios, quién era Jehová para ellos. Y esta es la cultura y esta es la familia en la cual Jesucristo crece con el entendimiento de la importancia que Jehová, Dios el Padre, tenía para cada uno de ellos. Entonces van ellos en las fiestas de la Pascua cuando Jesús tiene 12 años. Y algo importante de señalar es que aunque es el único texto en esos años de adolescencia que vemos de Jesús descritos en los en los evangelios, claro, hay más versiones que una sola de los diferentes evangelios, pero un solo suceso y él yendo al templo con sus padres a la edad de 12 años. Dice la escritura que es bueno, se extravía de sus padres, sus padres están difícilmente están buscando por él y no lo encuentran. Pero sucede que se da, se perciben a ellos a Jesucristo compartiendo, escuchando la palabra, preguntando acerca de la lectura bíblica que se hizo en el templo. Sus padres inclusive le dicen que por qué nos haces esto como padres, le dicen a Jesucristo, haciéndose un poco, vamos a llamarle no ofendidos, pero un poco avergonzados porque Jesucristo estuvo en esta dinámica de interacción con personas que sabían de la ley, personas practicantes de la religión judía, personas adultas. Y es ahí donde Jesús cuestiona, pero a la vez argumenta, ¿verdad? Vemos esta pequeña interacción del Jesús de 12 años con personas entendidas de la ley. Lo interesante es, como dice el versículo 47, que todos los que le oíen se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años. Pero no solamente nos sorprende analizar a un pequeño o un muchachito de 12 años, tal cual simplemente por su edad a los 12. Pero en aquel tiempo, la edad de 13, es decir, un año más adelante, era la edad donde se declaraba a un judío hijo de la ley. Cuando practicaban esta ceremonia inclusive de subar mitzvah, que era esa concepción de que el niño ya no era niño, este adolescente ya era un hijo de la ley. Ya entendía o él iniciaba este proceso de asimilar las escrituras para él. Y algo interesante, que ya era, como dice la palabra de Dios, responsable de sus actos, inclusive de sus pecados, porque ellos consideraban era una etapa ya en una conciencia plena para ser responsables de sus actos personalmente. Y tocaba este punto al principio porque hoy en día, en diferentes culturas, pero particularmente en nuestra comunidad, vemos a veces que 12, 13, 14, a veces 15 años, aún seguimos viendo a algunos de nuestros hijos, de nuestros descendientes, como muy pequeños, como personas inocentes, como personas que aún no tienen esa responsabilidad de decisión, ese compromiso o peso de sus actos, inclusive a veces en cuestiones legales. Seguimos considerando obviamente una edad de mayoría de edad para cuestiones de oficio, para cuestiones de crimen, para cuestiones diversas, una licencia de manejo, en fin, permisos, relación laboral, digamos muchas cosas. Pero hablar 12, 13 particularmente, a veces pensamos, es un niño. A veces nuestra mente rápido nos conduce por, a lo mejor, una pequeña estatura, una apariencia más menuda, más fresca, que a veces nuestros adolescentes de 12, 13 o 14, nos parecen aún siendo niños. Y a veces esa interacción con ellos nos hace percibir también que en su desarrollo, en su forma de ser, en su forma de expresar, aún vemos, en muchos de ellos, como los percibimos como personas, aún en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de obtener sabiduría y tener la responsabilidad de tomar decisiones propias. No era así para, en el tiempo de Jesús, el año 13, la edad de 13, era determinante en diferentes culturas, como en el tiempo donde crece Jesucristo, era una edad suficiente también para iniciar el ejercicio militar. La edad de 13 años ya se convertía para ellos una determinación de que había responsabilidades, responsabilidades, había consecuencias y que cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios actos. Por lo tanto, lo que llama la atención aquí es que no es tan, tan pequeño Jesucristo en ese aspecto por la razón cultural y el año donde él crece con estos conceptos, pero aún no llegaba ahí. Eso es lo interesante, que un Jesucristo de 12, antes de siquiera tener la apertura de las Escrituras, en la oportunidad de aprender, de conocer del Dios de los escritos antiguos hasta su momento que ellos tenían y leían en el templo, ya mirábamos a un Jesús interesado, ya mirábamos a un Jesús lleno por esta pasión de hacer lo que era bueno y agradable para Dios el Padre. Dice en el versículo 49, en su contestación a sus padres, Jesús, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En otra versión dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Vaya contestación de un niño de 12 años, no ofensiva, sino determinante, segura, convincente. A veces vemos en nuestra sociedad hoy en día, niños brillantes, mentes extraordinarias, desde los 9, 10 años, niños que tienen un enfoque y una línea muy trazada de lo que quieren, del objetivo, de la meta que hay en sus vidas. Miramos a un Jesús determinado en una misión que aunque a su temprana edad, que 12 años es muy poco, parecía o percibimos en este texto, en esta narrativa, a un Jesús determinado a lo que debe de ser. A un Jesús sabiendo que su vida tiene una razón importante. Claro, queremos pensar qué tan importante fue la influencia de José y María, hablándole de su historia, recordándole la misión de Dios probablemente para él. Quiero pensar que nunca le ocultaron esa hermosa invitación de Dios para María y José como padres, de tenerle a él como alguien enviado, como alguien especial. Si no fue en esa edad, a lo mejor una edad más adelante, pero al final de cuentas, Jesús ya sabía que él tenía que ser responsable de algo grande que se le había delegado. Jesús a su temprana edad, siendo un adolescente, entendía que su vida tenía un propósito determinante, un sentido muy especial. Todos nosotros tenemos una misión especial en la vida y hacemos cosas que determinan el éxito, el fracaso, nuestro mejor futuro, como a veces una situación que nos puede perjudicar o empeorar las cosas. Pero al final de cuentas, hay cuestiones donde nuestra decisión y convicción individual determina no solamente el presente, sino hasta el futuro inmediato en nuestras vidas. Vivir con esta determinación de estar en los negocios de nuestro padre, es decir, estar en lo que la voluntad de Dios es lo bueno, lo ideal, lo correcto, siempre nos va a hacer sentir esta paz y seguridad que se leía en los labios y en las palabras de Jesús a los 12 años. ¿Por qué me buscan aquí? ¿Saben a qué he venido? ¿Saben lo que tengo que hacer? Y estoy determinado a hacerlo. Vemos a un Jesús apasionado a los pocos 12 años de edad. Un Jesús que inspira, un Jesús que anima y que nos invita a saber que nosotros también tenemos una gran causa, una misión importante, un plan de vida que Dios ha trazado hermoso para nosotros y que cuando alineamos nuestra vida al hermoso, a la hermosa, esa hermosa conexión con la voluntad de Dios para nosotros, en el plan perfecto de Dios, aprendemos a disfrutar, aprendemos a sentirnos realizados, nos sentimos plenos porque sabemos el rumbo que hay para nosotros en nuestra vida. No tan solo. Jesucristo no estaba tan solo en su etapa, no solamente en su infancia, sino creemos seguramente en su adolescencia. No hay textos bíblicos donde podamos saber exactamente cuándo y cómo sucede que Jesucristo se ve con sus hermanos o biológicamente por eso a veces declaramos sus medios hermanos entendiendo la simiente de José y María para el resto de los hermanos de Jesucristo y para él entendiendo que era la simiente de Dios a través del Espíritu Santo en el cuerpo y en la vida, en el vientre de María. Por lo tanto, en ese aspecto, por eso escuchamos a veces los medios hermanos de Jesús, pero a final de cuentas en general son sus hermanos y hermanas. Mateo capítulo 13, 55, 56 y también el pasaje de Marcos nos hablan de los hermanos y las hermanas de Jesús. particularmente dice el 55, no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Esto hablaba una vez cuando ya está Jesús en ministerio. Este pasaje obviamente nos adelanta en la edad de Jesús, pero a la vez nos hace meditar. Entonces, algo pasó antes del inicio del ministerio de Jesús, antes de sus 30, fácilmente, él ya tenía hermanos. Así que podemos decir, no sabemos qué tan seguidos o inmediatos o cuáles son las diferencias de edades entre Jesucristo y sus hermanos y hermanas. Ni el orden tampoco de ellos, no es algo que apreciemos con claridad en algún texto bíblico como en otras ocasiones para otros temas. Sin embargo, esto nos hace pensar algo trascendente. No sé quiénes de los que estamos escuchando el mensaje. Seamos hijos únicos en una familia. ¿Cuántos de los que estamos escuchando aquí somos una familia de cuatro? Es decir, ambos padres y a lo mejor solamente dos hijos. O los casos tan ya hoy en día más especiales, donde son tres, cuatro, siete, ocho o más hermanos. Entonces, hablamos al menos por la descripción de este video, al menos, al menos, una familia de los dos padres integrando a José y María. Jesús, que serían tres, más cuatro hermanos varones descritos en el pasaje hasta ese momento, que serían siete en total, y al menos dos hermanas. Porque dice sus hermanas en plural, así que para hablar en plural sería muy obvio decir eran dos o más. Pudieron haber sido más. Tres, cuatro, cinco, no lo sabemos. No hay un texto que hable del número de las hermanas de Jesús. Pero qué interesante es entonces hablar de al menos seis hermanos de Jesús. Al menos, ¿verdad? Cuatro varones descritos y pues obviamente dos o más mujeres como hermanas. Qué interesante es, yo recuerdo algunas, algunos relativos de nosotros en la familia. Tenemos yo del lado maternal, en caso de mi mamá y mi padre, en ambas familias son más de, al menos seis hermanos, entre hermanos y hermanas, hablando del género. Y cuando me tocaba visitar en la casa de tíos, en temporadas pasadas, las casas de mis abuelos, particularmente yo siendo de cultura hispana, de México particularmente, en el caso de ellos era muy natural tener familias de cinco, siete, dieces, doces o más integrantes en una, un solo hogar. Y era muy interesante. Era algo muy sorprendente. Son experiencias únicas. Cuando hablamos ya de familias que hoy en día ya no es muy común. Hablar familias de más de cinco, seis o siete integrantes ya no es la media. Hoy en día hablar de más de cinco ya es raro, probablemente o menos usual verlo en nuestros días. Sin embargo, tengo esas memorias tan bellas de esas reuniones grandes, familiares de ver tantos, deje usted tíos, primos, sino ver tantos hermanos concentrados en un lugar. O sea, cosas muy, muy hermosas que recuerdo. Pero por lo mismo, hablar de el Jesús de la Biblia en su adolescencia es entender a través de la revelación de la misma escritura que él convivió no solamente con José y María. La relación familiar de Jesucristo no es ese triángulo hermoso que vemos en muchos de nuestros cuadros, de nuestras imágenes, de nuestros vitrales, de los dos papás, José y María, diligentes con Jesús creciendo. Si no vemos este acompañamiento que fortalece la familia, que inspira y nosotros que hemos sido hermanos, que tenemos hermanos y hermanas, a lo mejor esos pequeños hombres con los cuales Jesucristo jugó, con los que probablemente se enojó, con los que probablemente le alegraron el día, como a lo mejor le hicieron el día muy pesado, o esas hermanas que a lo mejor también estaban ahí o con un momento alegre o a lo mejor hostigando un momento al pequeño o al adolescente Jesús más adelante. Pero lo que podemos verdaderamente decir, que aunque no hay un relato biográfico tal cual de la juventud o la adolescencia de Jesús, es que él estuvo con su familia, es que él amaba a su familia. Vemos a Jesús estando más adelante de su ministerio, celebrar una boda donde había familia, donde estaban sus hermanos también, donde la interacción familiar era buena y es ahí donde ocurre ese primer milagro de Jesús, atender un tiempo especial de la familia, dar testimonio primeramente con los suyos en casa. Y al final también en la cruz, vemos a Jesús entregando diligentemente, encomendando la vida de María a su madre, pues él estaba a punto de fallecer. Y diciéndole verdad al discípulo, Juan, es ahí tu madre, encomendando el cuidado de alguien que fue tan especial para él. Jesucristo amó a su familia. Él estuvo con ellos. Él convivió. Él tuvo diversas experiencias, como muchos de nosotros probablemente con nuestras familias. Sin embargo, esto nos ayuda a nosotros a entender ese lado también de Jesucristo tan lleno de amor por los suyos y también a la vez sentir esa urgencia y esa necesidad para que ellos entendieran el plan de Dios. Dice la palabra que aún la familia, en otros pasajes del Evangelio, que aún su familia no estaba de acuerdo, no estaban de acuerdo en lo que Jesucristo hacía. ¿Cuántas diferencias a veces existen en nuestras familias por alguno diverso tema que es controversial probablemente en nuestra relación entre nuestros miembros de familia? Sin embargo, no por ello dejamos de amar, no por ello dejamos de ver por ellos, no por ello se pierde un amor y una hermosa conexión con ellos. Jesucristo crece. Muy seguramente, no sabemos en su infancia, pero muy seguramente en su adolescencia, antes de su etapa de adulto, en convivencia no solamente con sus padres, sino él crece en un núcleo familiar acompañado de hermanos y hermanas. Por lo tanto, podemos decir, Jesús es un hombre de familia. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, 3 y Mateo 13, 55, cuando se sorprenden de cómo habla Jesús, inclusive dicen estos pasajes de los milagros de Jesús, es decir, las cosas no ordinarias que este Jesús hacía, obviamente ya en su ministerio, ya este hombre de los 30, pero hay una descripción hermosa en estos versículos que nos hace entender su posición antes de iniciar su ministerio, cuando dice Jesús, el carpintero o el hijo del carpintero. Y esto nos habla entonces de Jesucristo siendo instruido por José. Jesucristo teniendo la oportunidad de convivir con su padre porque el carpintero era José. El oficio de José, su padre, fue el de ser carpintero y es una descripción bíblica entendible. Por eso Jesús, ese Jesús de Nazaret, también es conocido en algunos pasajes como este. Es el hijo del carpintero. Y este título habla de, podríamos decir, bueno, un oficio de humildad, no de una gran riqueza. Podríamos aseverar que era muy seguramente algo así y hablar de mínimo seis hermanos que estaban con él. Sí, no es que muchos más. Y un dato que entendemos que no viene en el Evangelio, pero que entendemos por la historia de la iglesia. José muere antes del inicio del ministerio de Jesucristo. Es decir, antes de los 30. Esta actitud o esta descripción de ser el hijo del carpintero es muy característico de qué significa que Jesucristo entonces, muy seguramente como el más grande, como el hijo mayor, tuvo que tomar responsabilidad a una temprana edad o simplemente antes de esos 30, que es el inicio de su ministerio. Jesucristo tomando parte responsable de la guianza y la estabilidad de la familia. O sea, podemos entender que José entonces a lo mejor no fue de una edad muy, muy avanzada, que a lo mejor la muerte de José fue algo muy natural, pues concebir que muere antes de los 30 años del primer hijo de este matrimonio, José y María, podría llevarnos a entender que a lo mejor fue algo catastrófico, que fue algo que no solamente fue una edad avanzada, vaya, sino que era algo que no comúnmente esperarían en su familia. Sin embargo, ellos pierden a José, pierden el eslabón, pierden la cabeza del hogar. Y para la cultura de su tiempo, para el tiempo en el cual Jesucristo crece en esta región del mundo, perder al padre de familia era muy difícil de enfrentar. Muy diferente cuando ya están dados en casamiento los hijos, muy diferente cuando los hijos ya grandes tenían sus propios hogares y ya simplemente la edad avanzada como anciano finalmente culminó en su muerte natural. Pero el hablar de que María se queda sola con sus hijos, entendiendo que si Jesús no estaba en una edad probablemente ya de estar en su propio matrimonio, a lo mejor sus hermanos o empezaban o reciénmente apenas iniciaban sus propios hogares también. Por lo tanto, podemos entender que al menos en la perspectiva de la comunidad, de acuerdo a estos textos, Jesús tuvo que ser responsable. Y si él tenía este título era porque muy seguramente y como era muy cultural, siguió el oficio de su padre. Si no lo fue así, al menos fue la lápida o el título o la etiqueta que él cargó aún en medio de su milagro, de su ministerio. Pero sabe que esto aún lo hacía más extraordinario. Bien dice un pasaje y él mismo lo dice. No hay profeta ni a uno en su propia tierra o que a los suyos vino y ni siquiera le recibieron su gente, su comunidad. Pero por lo mismo, le resultaba a la gente difícil ver aquel niño que había crecido entre sus aldeas, ver aquel niño que era aquel carpintero o el hijo de aquel otro carpintero llamado José y que de repente inicia toda esta predicación, esta evidencia del poder de Dios, toda esta manifestación, esta epifanía de Dios en medio de ellos de una manera extraordinaria, con elocuencia, con el entendimiento de las escrituras y lo más importante, la manifestación del poder de Dios de frente a sus ojos. No era común, no era ordinario. Era algo muy extraordinario que aquel hijo de aquel carpintero, aquel que había crecido entre ellos mismos, aquel chamaco de doce que una vez estuvo en el templo, era la misma manifestación de Dios entre ellos, algo fuera de lo común. Por eso Jesús nos sigue enseñando a través de estas historias que precioso es tener fe y el entendimiento de que nuestra vida es conforme al propósito de Dios y su voluntad se cumple de una manera perfecta. Que Dios nos ayude a seguir entendiendo cuán hermoso fue la inspiración de Dios para cada uno de nosotros a través de la vida de Jesús. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!